Pesca ecológica, una necesidad actual. Los efectos del calentamiento global en nuestros mares y océanos ya ha sido centro de atención debido a las consecuencias que tiene en otros fenómenos naturales como las inundaciones costeras. Sin embargo, la modificación de los ecosistemas acuáticos a causa del cambio climático y la contaminación también ha tenido repercusiones muy graves en la fauna marina como los peces. Esto conlleva a replantear nuestra reacción alimentaria con los productos del mar y redirigir los esfuerzos hacia un tipo de pesca sostenible. Según la Fundación Aquae, un estudio publicado en la revista Science, a partir de la investigación de un equipo de científicos encabezados por Christopher Free de la Escuela RIN de Ciencias Ambientales y Gestión de RIN de la Universidad de Santa Bárbara, ha puesto de relieve que las poblaciones de peces están disminuyendo a medida que los océanos se calientan. El estudio ha descubierto que la cantidad de pescados y mariscos que los humanos podrían haber cosechado de manera sostenible desde 1930 hasta el 2010 se redujo en un 4,1%. Debido a esta situación, diferentes organizaciones y estamentos civiles que representan a las comunidades pesqueras han alertado al mundo sobre la grave situación actual de la pesca, pues las condiciones ambientales y climáticas reducen la población de peces, fomentan la pobreza y afectan cada vez más la seguridad alimentaria de los humanos. Esto no es asunto minoritario como usualmente se ha pensado, pues de acuerdo con cifras de la FAO, 43.5 millones de personas trabajan directamente en el sector pesquero y la gran mayoría vive en países en vías de desarrollo, afectando la cadena alimentaria de más de mil millones de personas aproximadamente. De acuerdo con el reporte del Estado Mundial de la Pesca y la Acuicultura de la FAO, la proporción de las poblaciones de peces que se encuentran dentro de niveles de captura biológicamente sostenible ha mostrado una tendencia a la baja del 90%, en 1974 el 66,9% en 2015 y desde 1961 el crecimiento anual mundial del consumo de pescado ha duplicado el crecimiento demográfico, lo que demuestra que el sector pesquero es fundamental para alcanzar la meta de la FAO de un mundo sin hambre ni malnutrición. Justamente es a causa de las consecuencias ambientales actuales que se hace necesario reflexionar sobre los tipos de pesca que se han venido llevando a cabo por parte de los seres humanos, pues es evidente que no van a seguir siendo sostenibles y que métodos como la pesca ecológica son más viables tanto para los ecosistemas marinos como para las poblaciones. La pesca sostenible o ecológica consiste en reducir la afectación que produce este tipo de actividad en nuestros ecosistemas a través de evitar la sobreexplotación de ciertos espacios marinos, prevenir la pesca ilegal, evitar la sobrepesca, evitar la pesca de especies protegidas y, sobre todo, permitir que el ciclo de reproducción y repoblación marina suceda naturalmente. Según las Naciones Unidas, por muy eficaz que sea la gestión y la ordenación de la pesca, esta modifica los ecosistemas en los que se practica y la biomasa total de las especies plenamente explotadas se reduce, por lo general, en más del 50%. Incluso, cada vez está más claro que una explotación más equilibrada de las especies marinas puede reducir el grado de alteración de los ecosistemas donde se practica. Sin embargo, si la captura total tuviera que aumentar más para cubrir las necesidades de la seguridad alimentaria, los ecosistemas marinos se verían inexorablemente alterados. Y si bien algunos métodos de extracción animal o producción de alimentos derivados de animales son más contaminantes, existen estudios que afirman que la pesca es uno de los menos contaminantes, generando entre 1 y 5 kilos de carbono por cada kilo de pescado, según el Marine Stream Shop Council. Para conocer más sobre este tema, conéctate con lo más relevante para médicos, pacientes y profesionales de la salud en www.medicinaysaludpublica.com.